El Fugorongo El Fugorongo El Fugorongo Tata naula shue vosiwa, narifumana Lakaya korea wa society Tata naula shue kolonya timbongo Yo, enjo muluwa nangu Enjo muluwa wenu Logo mgani donisiliku shashuwa Manta salani shashuwa unamino Enjo muluwa nangu Enjo muluwa wenu Enjo muluwa wenu Enjo muluwa wennu Una oma Junbe Jesu Enjo muluwa Juzga jiji Juzga jiji ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.